Buenos días a todos. Me encuentro muy contenta de poder estar aquí con vosotros, con todas las personas de la Fundación Gilda Yarren, para invitaros a esta fiesta de la milagrosa que sabéis que con tanta ilusión celebrábamos todos los años en esta Fundación, para distribuiros la medalla, que es algo muy importante para nosotras, porque consideramos a la Virgen como nuestra Madre, y así quiero que también vosotros la podáis tener como vuestra Madre, que os acompaña, que os acoge y que está siempre con vosotros como lo hace una Madre. Y os vamos a presentar todo lo que significa esta medalla. Y aquí las hermanas de esta comunidad mía, donde estoy ahora en San Blas, os van a presentar el significado de esta medalla, pero que la llevéis con gran afecto y sabiendo que ella va a estar en todo momento a vuestro lado. O sea, cogerla de la mano, que ella va a estar con vosotros. Chicos, mirad, esta es nuestra medalla, la medalla milagrosa, que tantas veces la había recibido. Hace 190 años, en París, en el año 1830, Sor Catalina Labouret tuvo la dicha de encontrarse con la Santísima Virgen en la Capilla de Rydiva, en la Casa Madre de las Hijas de la Caridad. Le entregó un regalo que hoy también nosotros os queremos hacer entrega a vosotros. Es esta medalla. Mirad, este es el símbolo. Aquí tenemos la Virgen Milagrosa, nuestra Madre. Su mando azul significa la pureza. Los rayos son las gracias que aún nosotros no le hemos pedido. Por eso, chicos, tenemos que pedirle muchas cosas a la Virgen María con mucha ilusión y mucha devoción. Ella se encuentra situada encima de una semiesfera que representa la tierra. Y la serpiente que está pisando es el símbolo del mar, porque María es la nueva Eva que con su fuerza, su poder y su amor a Cristo vence el mar. Y alrededor de la medalla hay un mensaje. Este mensaje es muy importante que lo repitáis cada día en vuestra vida. Y se dice, oh María, sin pecado concebida, roga por nosotros que recurrimos a ti. Después de ver lo que hay delante de la medalla, la Santísima Virgen también quiso que detrás de la medalla hubiera varios signos para poder seguir queriendo llamando más a Jesús y a María. Tenemos la cruz, como veis aquí, enlazada en la M, la cruz de Jesús, donde dio su vida por nosotros, y la M de María, que siempre va unida a la Virgen con Jesús. Y alrededor tenemos doce estrellas que significan la comunidad, somos cada uno de nosotros. Jesús y María siempre están con nosotros. Y dos corazones bien grandes, el corazón de Jesús con la corona de espinas, que dio su vida por nosotros y sabéis que sufrió por nosotros. Y en el otro corazón, que está atravesado por una daga, que es el corazón de María. María desde siempre sabía que tenía que estar con su hijo y supo hacer el camino con él. Por eso siempre van juntos Jesús y María. Con esta medalla nos enseña que nosotros también tenemos que estar con María llegando a Jesús. Hola chicos, sabéis que hoy es el día de la Pina Rosa. Y aunque no podemos estar allí, pero yo os invito a que recéis un Dios te salve María conmigo. Vamos todos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Feliz día de la Pina Rosa a toda la Fundación Gil Gallardo.